Un barrio que hace, bueno, 20 años que estaba esperando la entrega de estas escrituras. Ya se habían entregado 110 y faltan 35 escrituras más para cumplir el sueño de todo el barrio de tener la escritura propia, que sean dueños de su propiedad. Lo vemos en las caras de los vecinos, la alegría, la sensación de tener su escritura pero también de sentir que Benavides sigue creciendo, que este lugar es un lugar emblemático. Estoy feliz después de esperar tantos años por nuestra escritura, de eso que fue en algún momento un terreno vacío y que hoy se convirtió en un barrio hermoso y bueno, donde se criaron mis hijos y muy contentos por hoy. Hoy se concreta la ilusión más apreciada para nosotros, que sería la entrega de la escritura. Lo que toda familia anhela es tener la escritura en su casa. Estamos muy contentos y felices con la familia. Yo diría que queda el futuro para ellos, seguro su casa con los papeles y todo eso. Toda cosa llega a su día y hoy es el día, así que bueno, estamos muy contentos, te repito. Este año que pasó hicimos 70 cuadras de asfalto en Benavides, distintos desagües, iluminación de veredas, remodelación de la plaza con juegos inclusivos, la avenida Pacheco. Bueno, muchas obras que le han dado un crecimiento importante a este lugar que tanto queremos que es Benavides.